Usayu y Enacer también. Era support, ¿verdad? Sí. Me acuerdo perfectamente. Un support de Alistar muy, muy bueno. Sí, Alistar muy bueno, una Hanna bastante flojilla, me acuerdo de eso. Bueno, pues Ledak. Ledak, que ahora es Daki, que fue como lo bautizó en este caso Febiben. No, Febiben, no. ¿Quién fue? Nukedak y Daki. No, Esh, Slaya. Slaya fue él. Lo dijo el otro día. El otro día comentó que Slaya fue quien le bautizó como Daki, que parecía un poquito más... Bueno, da igual. Cariñoso. Sí, cariñoso. Pero bueno, centrándonos un poquito también en el partido que tenemos, a mí me gustaría preguntaros a vosotros acerca de la irregularidad de Geno y Cosos Love. Capaz de ganar a Fnatic y de perder contra un equipo más débil. Yo no sé cómo veis actualmente un raster que la gente decía que era megapotente, pero días sí, días no. Bueno, yo creo que están pecando un poco también de inexpertos. Ganaron a Fnatic porque son un equipo muy explosivo, que no está aún hecho para competir a este nivel. O sea, creo que en offline, quitando la IEM y el promotion, no han hecho nada más. O sea, hacía este nivel con 200.000 espectadores. Y luego, pues, consiguieron ganar a Fnatic porque el nivel individual lo tienen, pero contra Copenhagen Wolves, creo que habían tirado dos inhibidores y Copenhagen Wolves consiguió ganar la partida. O sea, yo me acuerdo de no haber visto el final de esa partida porque dije, vale, han tirado dos inhibidores y ahora tienen, creo que era un Xerath que llevaba Soren o algo así, y ahora se van a estar 10 minutos aquí alargando la partida y acabará ganando Unicons on Lock. Pero al final, throw wearon de manera muy vasta y ganó Copenhagen Wolves. Sí, bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no? Hay partidas que parece que van a acabar y directamente, pues, te piras, yo qué sé, pues, a cenar o lo que sea. Sí, le falta ese toque de saber competir y de saber acabar las partidas. O sea, esa confianza que te da el ser un equipo que llevas meses y años compitiendo en eventos presenciales. Sí, bueno, es que eso hay algunos equipos de esta DLCs europea que lo llevan cumpliendo en todo momento. Pero bueno, vamos ya con los picks y bans entre Unicons on Lock y Roccat. Y empiezan los bans por parte de Unicons on Lock. Zed y Lissandra no van a estar en esta partida y Jarvan tampoco. Bueno, espero también un ban de Nidalee y que toquen a Ari. O sea, el Nard también va bastante bien, pero Nidalee sobre todo la han jugado los dos junglers y es un campeón que en 5.2 en el parche actual, con el parche actual de torneos, es el jungler más fuerte que hay con el nerfeo a Rek'Sai. Y Kasadin tampoco va a estar Nard, que aquí tampoco ha sido nerfeado todavía, aunque según nos comentaba Ibai, el nerf no es demasiado bestia. Y Ari, que tampoco ha sido nerfeado en la 5.2, va a ser directamente el ban último por parte de Unicons on Lock, que se decide directamente por Nidalee, que la veremos en manos de Kikis, el que la estrenó en esta DLCs europea, si no me equivoco. Y vamos a ver si Roccat decide, bueno, que tiene pensado para enfrentarse a Nidalee. Y puede ser que de nuevo veamos un pick de Xerath First Pick, algo que ni a ti ni a Glor os gusta demasiado al Depadorio. Bueno, en este caso yo creo que puede pasar. Si te fijas en los bans, están tanto Lissandra baneada, que va bien con ese Xerath, como Zed baneado, como Kasadin baneado, como Ari baneada y como Jarvan también baneado. Entonces, es un pick que aquí sí que puede tener ese poder. Pues sí, mira, aquí tienes bastante razón, la verdad, el Depadorio no había pensado en eso. Han sido unos datos bastante buenos, porque han sido cuatro bans, cinco, de hecho, muy poderosos para que favorecen bastante a Xerath. Incluso yo diría que el band de NAR, porque tal y como he visto en algunas actuaciones apareciendo por detrás, podía ser brutal para aportar más CC incluso a la jugada. Bueno, y 3, que le aseguran ya finalmente para Vander, que recordamos que, bueno, ahora mismo está considerado uno de los mejores supports de Europa y con 3, la verdad es que lo lleva a un nivel increíble. 33 segundos para Unicor Soldado, todavía quedan dos picks, lo único que tienen decidido es la jungla y podría ser Maokai. Bueno, realmente Nidalee puede ser jungla o puede ser otra cosa, pero yo imagino que será jungla. Bueno, en la top lane ya sabemos que no va a jugar, Maokai cerrado y de nuevo vamos a aparecer esa Keling, que va a ser para manos de Pardax. Yo no sé cómo plantean responder a esto, al frente vemos que hay S3 y lo que sí que vemos es que Power of Evil está con Fantasmal y Flash. ¿Twisted Fate? Podría ser Twisted Fate, podría ser Xerath, pero vamos, Xerath no lo va a ser porque va a estar en manos de Roccat. Y Caitlyn, que es un gran pick en mi opinión, Alden, no sé si estarás de acuerdo contra Xerath, porque es uno de esos picks que se exponen bastante poco, puede pegar fácil a los melees del enemigo en todo momento, no tiene por qué exponerse demasiado, tiene que quitear, no es un AD Carry que se exponga mucho. Y claro, pues eso favorece a estar en todo momento lejos de Xerath y que tenga que arriesgarse un poquito este para poder dañar al AD Carry, que hemos visto ya bastantes errores de morir contra un Xerath de gratis con AD Carry. Sí, en Asedios puede ir muy bien y además tiene la cura de Nidalee, que te aporta velocidad de ataque, si no me equivoco, o sea que ahí puede desempeñarse bastante bien contra Xerath. Vamos a ver, porque también tenemos dos picks más, tenemos a Rek'Sai y a Kog'Maw, que si no me equivoco hace su aparición por primera vez aquí en Europa, puede ser, a no ser que lo viéramos en manos de Pinoy, si no recuerdo mal. Mira, aquí está, first pick, aquí es su primera aparición en Europa de Kog'Maw, mi AD Carry preferido en su momento. Y bueno, finalmente, 22 segundos para Unicors on Love, Cassiopeia y Morgana podrían ser, y bueno, dime este Kog'Maw, ¿qué te parece? Bueno, me parece bastante arriesgado contra el Maokai, o sea, se le va a meter, o sea, se le va a iniciar y es muy difícil. Y es que luego tampoco tienen algo que sea así muy de disengage, no tienen, como por ejemplo podría ser una Yana o una Nami que pueda ayudar a ese Kog'Maw. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante porque estando Sivir abierta, por ejemplo, estando Graves abierto, Corki abierto, tenemos todos los AD Carries abiertos, o sea, que se vaya a por el Kog'Maw tan de repente, me sorprende bastante. Bueno, y también hay que decir que Unicors on Love y Rocket son dos equipos que se destacan bastante por hacer cambios de línea normalmente, y claro, pues este dos contra dos, en mi opinión, yo creo que está para favor de Unicors on Love. En todo momento Katelyn puede hacer muchísima presión sobre Kog'Maw, a pesar de que Kog'Maw tiene mucha vida base y pega bastante, depende mucho de su W y puede castigarle fácilmente, yo creo, está Katelyn, no sé cómo lo verás tú. Bueno, ahora vemos como esto, como Rocket ha piqueado a Sion, no sé muy bien qué has dicho, se ha cortado un poco la conexión, y bueno, comentar un poco sobre este Sion, es el primer pick, bueno, espérate porque es Rocket, no, 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 vale, vale, es que había comentado Fast Dragon antes, que habían visto un Sion medio, y han tardado un poco en loquear, y bueno, me he quedado un poco loco. Bueno, es el primer pick que juega Overcow, que no es Runhead, con lo cual en el cambio de líneas no va a ir tan bien como ha ido con los otros, y bueno, realmente las setups, me parece la de Unicors on Love muy, muy fuerte. Unicors on Love que tiene ahora mismo una frontline bastante potente, aunque solo cuente con Maokai, teniendo también en cuenta que Nidalee va a estar ahí apoyando en todo momento, y una Cassiopeia que puede dar muchos problemas en esta línea de medio. No, la verdad es que nos ha mostrado dos alineaciones con Dudnetes, aún así, bueno, pick sorprendentes, por una parte Overcow sorprende con Sion, ya no por Sion en sí, sino porque, como bien han dicho Alde, va a ser la primera vez que la vamos a ver con un personaje de ese calibre, entonces puede llamar la atención, pero lo más importante es Kogmao. Kogmao, que actualmente tampoco son los ADC que mejor situado esté, había muchas elecciones y han elegido jugar Kogmao, o sea, estaban todas las elecciones y han llegado por un Graves. Graves, Corki, tiene una Kaylee al frente, decide jugar Kogmao, bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir Gullite. ¿Recuerdas tú si con Kogmao la temporada pasada hizo alguna locura Gullite? ¿Alde? Yo diría que no. No me suena, me suena mucho su Tristana. Bueno, pues por el momento parece ser que pasamos con la partida, así que muchas gracias Alde y nos vemos en el pospartido. Hasta ahora. Y bueno, yo creo que tenemos por aquí, dentro de muy poco tendremos a nuestros compañeros Andy y Ibai, así que ellos se quedarán haciendo este partido. Nosotros mientras esperamos a que ellos se conecten, si parece bien, podemos presentar un poco también las alineaciones y que tienen cada uno de los equipos. Vamos. Bueno, pues por parte del equipo de Unicos of Love en el lado azul tenemos a Maokai, Nidalee en la jungla, Kaseo Peya en el medio, Kaylin y Morgana en la bold lane. Y en el lado rojo tenemos al equipo de Roccat, con Sion en la top lane, Rek'Sai en la jungla, Xeraz en el medio, Kogmao y Thresh en la bold lane. Y bueno, me dicen que ya tenemos por aquí a nuestros compañeros. Muy buenas, chicos. Hola. ¿Qué tal? Ahí está Ibai. Ahí está Ibai. Para mi quién y Ulises. Ahí estamos. ¿Ander? ¿Ander? No está Ander. No pasa nada. Bueno, Ibai. Nos quedamos contigo mientras Ander viene. Y bueno, Ibai, ¿cómo ves tú estos picks, estas selecciones? ¿Qué crees que pueden sacar adelante? Pues sobre todo en el equipo de Unicos of Love veo muchísimo AP. Maokai, Nidalee, Kaseo Peya, Morgana. Así que vamos a ver a un Sion bastante tanque con resistencia mágica. Y creo que ya está Ander. Hola, Ander. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy Colosal. Bueno, pues nada, chicos. Dejamos ya con esta partida. Y os veremos dentro de un rato. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues Ander, ya estamos aquí con el partidazo del día. Uno de los mejores partidos probablemente del día de hoy jueves. Dos equipos que están empatados a tres victorias y tres derrotas. ¿No es así, Ander? Sí, están empatados tres a tres. De hecho, el que gane esta partida se consolidará en esa cuarta posición de la clasificación con un 4-3. Así que veremos quién se lleva esta partida, que a priori tiene pinta de ser al menos la más igualada del día. Voy a pedir, por favor, que bajen un poquito el volumen de Ander. Por lo menos a mí, Ander, porque me estás reventando. Pero bueno, no pasa nada, sabes que te quiero muchísimo. Y espérate, que la cárcel encima de Ander. Bueno, creía que van a traer un poquito más, pero aquí se va a quedar. Esa skin de cojamao, Ander, me trae muy buenos recuerdos. Yo la tengo, no sé si te gusta, pero... Cuando enfoque en la bonding, fíjate. De hecho, creo que te la regalé yo en algún baúl, pero no quiero recordarlo porque igual toma represalias. Y espérate, Ander, porque Sion va a hacer la de morirse aquí con los lobos. Después, obviamente, gracias a la pasiva, los va a matar. Teleporta a la línea del top. Ahora la gente está diciendo, ¿qué hace Overpaw? Te mueres, pero no. La pasiva va a matar a los tres lobos, Ander. Se va a comprar un par de pociones y guards. Y para el línea del top otra vez. Pues sí, jugada que estamos acostumbrados a ver en estos Sions. No en Overpaw, porque Overpaw creo que venía jugando bastante NAR. De hecho, las dos últimas partidas fueron con NAR, pero hoy ha optado con este Sion. Que creo que a ti personalmente te gusta. Te he visto jugar alguna vez. No sé qué opinas de este enfrentamiento en top. Pero bueno, a priori no deberíamos ver ninguna kill, ¿no? Farmear y poquito más. Hombre, es un campeón que escala muy bien, sobre todo. Gracias a que según va matando campeones, asiste o mata minions, va ganando puntos de vida. Por lo tanto, Ander es un campeón que escala muy bien. Se convierte muy tanque en late game. Y encima lo bueno que tiene es que no solo aporta mucho CC, sino que encima tiene una gran iniciación con la ultimate. Que es verdad, que si te pasas de frenada quedas un poco en ridículo. Pero doy por hecho que el señor Overpaw tiene muy bien controlada esa ultimate de Sion y va a hacer grandes iniciaciones. Sí, todos nos hemos pegado contra algún muro con esa ultimate de Sion. Y aquí el enfrentamiento entre este comao con esa skin de Reno, como tú comentabas. Y en el medio tenemos aquí a Cassiopeia que está recibiendo. Madre mía, Nukta, cómo le pone en un momento con este Xerath. Que no debería sufrir mucho contra Cassiopeia mientras mantenga el rango, la verdad. Veremos cómo avanza. Pero bueno, por ahora el farmeo, mira lo que le saca a Pueblo Fibbol a Nukta. Y ojo con Jankos, está bañando aquí Kikis. Oh my, pa' que tal a la tarde, espérate que Niali tiene mucho daño, pero no, le va a robar el sapo. Esto para mí, muchachos, se va para atrás. Y bueno, Ander, una Cassiopeia que tú obviamente conoces muy bien. De hecho, ayer me pegaste una buena troleadita con esta Cassio. Así que no sé qué me puedes contar del campeón, la verdad. Hombre, la verdad es que, bueno, no soy un experto, ¿no? La verdad, mi partida no fue lo mejor del mundo. Ojo a ese gancho, les queda con ese escudo negro. Y un campeón que creo que lo vimos, la última gran Cassiopeia que vimos fue a manos de Soren, si no recuerdo mal, en la que remontaron una partida absolutamente de una manera espectacular con esa Cassiopeia que hizo muchísimo daño. Pero claro, tiene que llegar la partida a un minuto bastante tardío, bastante late game. Y sobre todo que esta Cassiopeia aguante, porque si no llega lo suficientemente bien, puede ser un objetivo bastante sencillo para el equipo de rock. Sí, además Cassiopeia, Ander, si algo no tiene es movilidad, por lo tanto, bueno, Power of Evil, que va a tener que estar muy acertado moviéndose con esa Cassiopeia, porque encima va a tener enfrente a un Sion que probablemente se le tira al cuello, al igual que Rek'Sai. Así que cuidadito. Sí, Rek'Sai que, como curiosidad, creo que la única parte que jugó Jankos con esta Rek'Sai en la LCS, la perdió el equipo de rock. Una de ellas la perdió. No sé si la única, pero una con Rek'Sai la perdió haciéndose un 0-5 o cosas así. Sí, la verdad es que creo que sí, que perdió una partida con Rek'Sai. Y bueno, de momento, lo que comentábamos del pick de Kog'Maw, Ander, sufriendo un poco en línea en cuanto a farmeo, obviamente sabemos que Kittlin es un campeón muy molesto en dos contra dos gracias a ese rango que tiene. Y la verdad es que es sorprendente este pick de Kog'Maw, ¿no? Sí, como han dicho en el análisis en los picks, estaban todos los ADKRs abiertos, se ha decantado Wulight por este Kog'Maw, cuando la semana anterior le vimos, por ejemplo, o la semana anterior, no sé si la semana anterior o hace dos semanas, pero le vimos con Tristana, por ejemplo, que no le dio mal resultado, aunque acabaron perdiendo, pero bueno, habrá que ver cómo tiene a este Kog'Maw con la naricita de Rudolf. Sí, la verdad es que es bastante gracioso este Kog'Maw, y la verdad es que da bastante asco sus habilidades, Ander, a mí personalmente no es un campeón que viene de mucho. No voy a disimular. ¿Eh? Da bastante asquito, la verdad. Pero bueno, hay que respetar ante todo a este Kog'Maw, un campeón muy, muy bueno. Y espérate, Ander, porque viene aquí a por overpaw con esta camisita de leñador. Vas a sufrir un gankeo, pero no, tiene un guarda, así que sabe perfectamente lo que hay. Sí, sabe que está Kikis, le va a molestar, pero no, le va a llevar una lanza. Por listo. Le quería pasar de listo, cortándole el baqueo, pero... Ha estado listo, Kikis. Ha estado bastante listo. Sí, o sea, le estaba viendo a quitar el farmeo, pero Kikis ha dicho, a ver tú, a dónde vas, te saco la lanza y vuelve para la línea. No creo que tampoco la acuse mucho, porque en top son dos piedras, piedra contra piedra, así que veremos su impacto cuando llegue alguna teamfight, porque por ahora nada de nada. Y Kikis que parece que vuelve a insistir, pero lo van a volver a ver con ese cangrejo que se acaba de acabar. Y sobre todo destacar el farmeo de Visichachi, que lleva 54 minions, 55 Ander, que Maokai, obviamente, no es uno de los grandes farmeadores del juego, ni mucho menos, ¿no? Es verdad que obviamente tiene habilidades para farmear, pero excelente el farmeo de Visichachi. Uy, Kikis, has comido el tronco, amigo. 61. ¡Bum, bum, bum, bum! Yo vuelvo a línea así, Ander. Este es Vasco, este es nuestro, se mira cómo vuelve a línea, no se lo piensa y a farmear. Sí, hombre, tengo una ultimate, ¿para qué la voy a usar? Si no, para volver a línea. No tengo teleport, pero bueno, tengo esta carrerita. Así que, bueno, llega antes Overpaw dando un poco de espectáculo. Que por ahora la partida bastante parada, lo único que hemos visto ha sido un par de ganchos que no han llevado a nada y luego la ultimate de Sion, poco más. Poco más, poco más en esta partida. Y Gould, que obviamente Ander tiene que controlarle el tempo, poquito a poquito, porque ese Kogmao escala que da miedo. Y sobre todo, frente a Maokai, le puede quitar, le puede destrozar. De hecho, Ander, yo creo que considero que Kogmao puede ser un gran pick contra Maokai. Y es verdad que se te va a tirar al cuello, pero va a llegar un momento en el que lo va a reventar. Sí, es verdad que si este Kogmao sale bien de línea, ahora mismo estamos viendo cómo el farmeo pues está un poco detrás de Bardax. Como comentabas, Caitlyn, muy molesta a la hora de aguantar la línea. Está subiendo un poco. Y habrá que ver, habrá que ver el momento en el que llegan las teamfights cómo lo hace tanto Visi Chachi como Gould. Porque si se tira perfectamente sobre Gould, no creo que le deje mucha opción. Recordamos, una de carry sin movilidad, con el CC que puede aportar Maokai, tanto como Haile y Shang. Pues le pueden dejar bastante quieto y ojo… Espera, 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 el flash. Esto acaba aquí Ander. O en flash de Bander, que también ha respondido a ese flash que se tiraba Haile y Shang para intentar darle la Q, pero esto se acaba aquí Ander, flash por flash. Y bueno, Kikis que también estaba en esa dotlane. Y la verdad es que tampoco está recibiendo demasiados gankeos Kog'Maw y eso puede ser un problema. Espérate, porque aquí vuelve Haile y Shang. Uy, pues mira, por hablar, te la comes. Atención, vamos a ver si puede matar a Bardax. Kool, la trampa, ahí está el voto, amigo. Es la first good para Bardax. Al final ha sido bastante sencillo. La pasiva de Kog'Maw. No, puede rematar finalmente a Haile y Shang. El Ligreit finalmente por parte de Bander. Y espérate que viene a por Visi Chachi. Estás muy tocado, pero el voto a mí. ¿Cómo aguanta el árbol, madre mía Ander? Es inmortal. Le van a seguir chasheando. Nos cambia la cámara directamente. Porque Nakdaq que está recibiendo un tiquito. Flash para adelante. Power of Fibor que lo hace perfecto. Manos a la cara de Nakdaq que sabe que ha hecho una cagada importante, Ander. Y para que se os pegue el uno contra uno. Tú me lo has dicho que es un campeón muy peligroso. Sí, estábamos viendo como... Nukdaq se tocaba el pelito diciendo ¿Qué ha pasado aquí? Y unico es que en un momento se ha empezado a pegar en todas las líneas. Se están pegando en el top, en el medio. Y en la línea se acaban llevando esa kill. Y se van a llevar ahora al dragón. Apretan como tú dices a veces el acelerador en un momento. Y unico es que empieza a sacar ventaja. Se mantiene... Bueno, se ponen 1700 de oro arriba en la partida. Se llevan este primer dragón. Y 2-1 en el marcador de kills. Pues sí, la verdad es que el equipo de Unico es que el equipo de unico es que el club jugando a un grandísimo nivel. Sobre todo mantiene un nivel de farmeo brutal en todas las líneas. 92 para Maokai, 82 para Kiddling. 70 que se ve a Ander. La verdad es que están dominando con mano de hierro. Y bueno, la verdad es que Kogmao va por esa build típica. Trinidad de primer ítem con el brillo. Sí, ahí estamos viendo como... Bueno, quiere tirar a por esa Trinidad. Es verdad que le va a costar un poco. Porque como estamos viendo... Bueno, si me deja hablar ese grito de Rek'Sai. Madre mía, cómo le gusta el protagonismo. El farmeo está sufriendo bastante con Dasta Kiddling, ¿no? 82-68. Veremos si siguen sufriendo. Y además, esa muerte que ha sufrido. Que, bueno, esquivaba antes con el flash la Q de Hailey-San, que se flaseaba también. Pero después Hailey-San, que le conseguía pillar. Más la ultimate. Así que está muerto. Y aquí que le vuelven a coger. Te han vuelto a cazar. Eres un cazado. Pero la linterna también ayuda y bastante a que no llegue a morir. Y por cierto, Ander, catalizador en medio para Pogoro Fútbol. Algo que ya lo llegamos a ver una vez. De hecho, creo que fue el mismo. El que se hizo a Cassiopeia con vara de las edades. Así que, Ander, toma apuntes. Porque no quiere que me trollees otra vez, por favor. Saco la libreta. No queremos trollear con esta Cassiopeia. No sé quién me comentó que había dos tipos de Bulls estándar, ¿no? Con esta Cassiopeia. Empezar con la vara de las edades o pasar de ella. No sé quién me lo dijo. Pero bueno, me lo dijo alguna vez. Y me dijo que una ganaba y la otra perdía. No sé si la que ganaba era la de las varas de las edades. Pero bueno, tendremos aquí la respuesta en esta partida. Pues aquí tenemos la respuesta. Van a ver que impacta la gancho. Yankos está transmitiendo un problema porque está llegando a Yankos. Hasta luego. Yankos kill para el jungla. Pero cómo pega hasta el killling que está matando a todos. El teleport por parte del señor Vichichachi. Venid aquí. Soy un árbol. Otra kill más. Esta vez para Vardax. Madre mía, qué buen teleport por parte de Vichichachi. La pasiva de Kojoma que no hace nada. Ander. Y 2-0 para la de Gary. Sí, llegaba muy bien. Yankos por detrás con ese farol. Se metía dentro y conseguía matar a Haile Sanz sin ningún tipo de problema. Pero Vichichachi que se tiraba el teleport. Llegaba en la ayuda y se conseguían llevar la baja de Gulite. Que es la segunda vez que muere en esta partida. Se va a perder bastante farmeo y bastante experiencia. Que moría aquí contra la torreta. Pierden la torreta además. La primera torreta de la partida. 3-2 en el marcador. Y el equipo de Unicorns on Love que sigue aumentando la diferencia. Y por cierto, Ander, aunque suene raro, nos lo han dicho por… Kikis, por favor, aprieta a saltar una vez, muchacho. Ahí está. Nos lo han dicho por activa y por pasiva. El tablero de Unicorns on Love se dice Vichichachi. Vichichachi. Es así, aunque suene raro, es Vichichachi. Y aquí no puedo hacer nada más. Además, a mí me gusta. El hombre está bastante guapo. Overpaw con esta camisa de leñador que consigue tirar esta torre del top. Ni el Pinpollo ni Maokai lo van a evitar. Espérate, que se complica un poco la vida. Aquí está Haile Sanz. Aquí es Haile Sanz, Haile Sanz que se ha perdido. Y dice, bueno, ya voy al top. Ultimate, pom, 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 pom. ¡Te vas a chocar, Overpaw! No. Ha calculado perfectamente para la ultimate. Ya que no ha pasado nada. Pues sí. Llegaban aquí Haile Sanz y Kikis que intentaban… Bueno, ya que tiraban la torreta a Overpaw, veíamos como… Bueno, de hecho, diveaba casi a Vichichachi para tirarla. La conseguían tirar, llegaban Kikis y no conseguían hacer nada. Ultimate. Me voy corriendo hasta otra. Aunque parece que ahora la torreta puede ser bastante castigada. Mientras que en bot, tanto Janko, Skobander como Gullite quieren tirar esta torreta. O sea que, bueno, Pardax está solo y no puede hacer absolutamente nada. Esta torreta que va a caer a favor del equipo de Roccat. La verdad es que, bueno, por lo menos consiguen esta segunda torreta de la partida. Aunque Vichichachi tiene a la de top. Así que nos quedamos 2-2 en torres. No, porque también cae la de medio. Van a poner el 3-2. Quieren estar siempre un poco más por delante estos unicornios del amor. Y veíamos como en esa encuesta la gente da como favorita o quiere que gane el equipo de los unicornios. Sí, yo creo que es un equipo al que se le coge mucho cariño a Ander, ¿no? Yo creo que esos picks extraños, ese Twisted Fate jugular hace unos meses, se te queda, se te queda en la memoria. Además el nombre, ¿no? Unicornios del amor, como que a todo el mundo le cae bien, ¿no? Aquí le va a caer mal este equipo, que por ahora, pues bueno, gracias a esos picks y esos picks extraños, ese estilo de jugar muy agresivo siempre, pues ha ganado a gran parte de la audiencia. A gran parte de la afición, está claro, Ander. Kikis con el Mejai, algo que cada vez es menos raro, ¿eh? A veces estamos viendo más en esta LCS ese Robalmas de Mejai. Creo que Robalmas, ¿no? Yo diría que sí. Realmente bueno el Mejai, el de toda la vida. Y algo que con Idalí y Jungla ya lo hemos visto más de una vez, de hecho. Sí, de hecho creo que Jankos, cuando jugaba a Nidalí, se le hacía el Mejai. Creo que en una partida que comenté contigo, comentábamos que se le había... A Newkda, que le había pasado la enfermedad del Mejai, de esos Mejais que se hacían con LeBlanc, se los había pasado a Jankos con esa Nidalí. ¡Oh! En la cara a Vander. 3-0 para Bardax, que está haciendo una partida brutal. Le suelo como ha muerto, pero ha sonado ahí el... ¡Bum! En la cara a Ander. Y otra vez para el Pozo a Vander. Bueno, esa es la primera. Sí, primera vez que muere. Tercera kill que se lleva en la partida Bardax. Que, bueno, poquito a poco, 3-0. La diferencia de farmeo que le saca casi 30 al señor Gulite. Así que cuidadito con esta killing porque va a empezar a hacer daño a medida que coja objetos. Ya tiene el filo. Así que, bueno, dato a destacar en este equipo de únicos on-off es a killing. Y ojo, Gulite, que está sin problemas. ¡Oh! Cuánto daño por parte de Kassion Pea. La pasiva no te va a servir de nada. Otra kill para el in-laner. 2-0 para Pogoro Feeble. Madre mía, Ander. Vaya paliza están recibiendo en un momento. Y 4.000 de diferencia. Pues sí. El equipo de únicos son los que empieza a sacar ventaja en todos lados. Hemos visto cómo mataban en el medio a Thresh. Y ahora mataban a Gulite, que estaba un poco perdido. Últimamente Cassiopeia, que la dejaba petrificado. Y la acababan matando. Yo creo que, aun habiendo estado solo, Pogoro Feeble lo hubiera conseguido matar. Porque Haidysan y Kikis apenas han hecho nada. Un par... Una lanza y un charquizco y se han llevado a la asistencia. Sí, tú lo comentabas. ¡Uy, que viene! ¡Uy, que viene! ¡Uy, pero no ha llegado finalmente Kikis, que se puede salvar! Y espérate, porque Nagtag se ha metido en un buen lío. ¡Cómo pega Cassiopeia, que no para de pegar y pegar! ¡Kikis, que puede morir por el sapo! ¡No! Finalmente Jankos lo remata. Está llegando también Helisan. Quiere matar. A Valcebis y Chachi con el avance retorcido. Tocadísimo Jankos. Último tic. Acaba también con su vida. Fuego no Feeble, que lleva 4-0. Esta Cassiopeia, Ander, está fuera de control. Sí, esto se les acaba de ir de las manos. Hemos visto como... Bueno, ahora mismo Jankos parecía que se escapaba haciendo ese túnel, pero el mordisco, esos colmillos de Cassiopeia que llegaban y le conseguían rematar. Así que cuidadito, porque 4-0 ahora se vaqueará. Se hará unas botitas de penetración mágica. Pillar algún objeto más. Y aquí vemos cómo inicia Overpaw. Parecía que iban a conseguir algo, pero estaba Nugdack, el pobre Nugdack, solo. Recibiendo aquí los colmillazos de Power of Evil. Que le dejaba completamente destrozado. Aquí Jankos se llevaba con esa especie de misil bajo tierra. A Kikis y luego aquí acababa muriendo gracias a Pichichachi que llegaba. Y ahí vemos cómo Power of Evil se llevaba a Jankos. Fue un momento en el que parecía que se escapaba con ese túnel de Rek'Sai. Al final, yo creo que el objetivo también de Roca tiene que llegar a ese late game con Kogmao, Ander. Y de momento tiene pinta de que no lo van a conseguir, porque este early game está saliendo muy bien para los unicornios del amor, como a ti te gusta llamarlos. Y la verdad es que de momento dominando esta partida 7-3 sin más de 5.000 de oro de diferencia. Sí, quizás esa era la intención del equipo de Roca, pero estamos viendo cómo se está llevando un pequeño tortazo en la cara en este early game. Estamos viendo cómo tanto el APMID como el AD carry van 4-0 y 3-0 respectivamente. Así que esto solo se puede convertir en un problema y solo puede ir a peor. Ahí vemos cómo Newkack no consigue tirar finalmente la torreta. La van a salvar. Se queda tocadísima. No te voy a decir los HP. Pero bueno, se salva la torreta al medio. Luego irán a por ella y van a por este azul. Y el dragón que, bueno, supongo que saldrá en apenas 3 minutos más o menos. Así que veremos si quitan pelearlo ya por esa... Cuando salga, vamos. Y como bien hemos comentado antes, Sion con muchísima resistencia mágica. Ander, tienen prácticamente, se podría decir, que 4 APs en el otro equipo. Y la verdad es que Overpao, bastante inteligente, sabe que tiene que empezar a tener esa resistencia mágica si quiere durar en las teamfights. Pero tanto Cassiopeia como la propia Killian le pueden hacer muchísimo daño desde lejos. Y no sé si Sion es el mejor campeón para aguantar ese daño, ¿no? Porque no tiene ningún gap closer, por así decirlo. Lo va a echarse encima. No, es tirarse con la ultimate, intentar hacer el lockup y luego ya pegar cuando estés encima de ellos. Pero claro, si te destrozan Cassiopeia y Killian, ¿qué vas a hacer? Vamos a ver cómo se desenvuelve en una teamfight, porque tiene pinta de que, aun siendo el más tanque del equipo, lo van a reventar en el momento en que se ponga tiro. Sí, hombre, es verdad que Sion puede llegar a acumular muchos puntos de vida, pero es lo que dices. Realmente ahora mismo lo tiene complicado para sobrevivir. Y bueno, Gullite por esta partida tiene una trinidad terminada, Ander, probablemente el siguiente objeto quizás sea un hoja del rea arruinado. No sé qué opinas tú. Pero es posible que hagamos esa hoja del rea arruinado si es que no nos sorprende Gullite. Bueno, veremos a ver. Por ahora tiene esa espada larga en el bolsillo. Gullite 124 de Farmer frente a los 144 de Vardax, confiando en esta partida a la de carry del equipo de Rokat. Y por ahora Rokat que está un poco contra las cuerdas, ¿no? Están esperando el próximo movimiento de Unicross of Glob, no saben muy bien qué hacer. Está la top lane Overpaw, intentando defender esa torreta que siempre está Bissistach y ahí haciendo presión. Pero estamos viendo aquí a los cuatro jugadores de Rokat bajo la torreta sin saber qué hacer, sin tener ninguna idea. Sí, la verdad es que a verlas venir, Ander, ¿no? Como muchas veces ha pasado en esta LCS europea, pero mira, esta torreta que ya ha perdido bastante vida. Y al final es lo que dices, el equipo de Rokat sin demasiadas ideas y hay que recordar, Ander, que estos equipos están exactamente igual en la clasificación. Tres víctores y tres derrotas. Y realmente este partido es bastante importante, porque encima es un enfrentamiento directo. Sí, el típico partido emocionante, básicamente porque estáis empatados y el que gane va a sacar más ventaja, porque aparte de ganar, el otro equipo no gana y consigue... Bueno, claro, está claro que no gana, porque le ganas tú, pero consigue sacar la ventaja. Creo que se me ha entendido un poco el Simic, ¿no? Se suele decir esto en fútbol. ¡Uy, qué bonito! Porque puede llegar a la dirección. ¡Vaya paliza, Nacdaq! Para que vuelvas otra vez. La cárcel ha sido buenísima. La lanza también. Kiki está bien recibiendo mucho daño. Ultimate de Kellen para carrasear. Y esto es Jaili Shank, que está dando todas las cárceles, Ander. Madre mía. Hay que ver qué molesta es Morgana. Yo es un campeón en que cuando tengo enfrente sufro muchísimo, me como absolutamente todas las cárceles. En el momento que hemos visto cómo le cae una al pobre Nukdak, ha comido una de daño impresionante. La lanza de Nidalee que llegaba, le dejaba tiritando, o sea, tenía que ir para base. Y aquí tenemos las diferencias de oro, como, por ejemplo, Power of Evil le saca más de 2.000 de oro a su enemigo, la Midlane. Sí, las diferencias de oro a Ander que están demasiado grandes. Ahí estamos viendo como es lo que dices. La diferencia en la Midlane es brutal. De hecho, Power of Evil la ha conseguido matar uno contra uno. Como tanto, dice mucho. Destaca a Xiopeya. Vamos a ver si puede que ha mandado. Hasta luego. Hay que ver la velocidad que pilla, eh. Habría que poner un radar a ver cuánto alcanza este Xi'o, porque en un momento a Xiopeya que se ha quedado... Bueno, hasta luego. Pues mira lo que dice Sebastián Ander, eh. No sé si lo estás leyendo, pero realmente tiene bastante razón. Pillar un hipercarry contra este equipo de Unicos of Love cuando juegan tan agresivos o cuando normalmente juegan tan agresivos es un poco locurable. Sí. Habría que ver la estadística de cuántas partidas de Unicos of Love han llegado hasta el late game porque supongo que habrán sido más bien poquitas. Estos jugadores que no se andan con tonterías si van a por todas y si pierden, pues bueno, se juegan alguna jugada arriesgada en la partida que se acaba antes de tiempo. Pero Unicos of Love no es de estos equipos de especular y hacer que la partida llegue al minuto 50 como lo es, por ejemplo, el equipo de Roca. Sí, el equipo de Roca te hace un poco más estilo Ander al ralentí, ¿no? Poquito a poquito. Pico-pala. Pico-pala, como tú dices. Pico-pala. Y estaba pensando antes en Morgana, lo que tú has dicho. Es que hoy hemos llegado a ver una Morgana top y no solo una Morgana top, una Morgana top que lo ha hecho bastante bien en manos de Cabochard. Así que Ander, lo siento mucho, pero creo que Morgana se va a estar viendo unos meses más, ¿eh? Tendré que tapar los ojos entonces. Pero bueno, mientras que nos den espectáculo y no la tenga yo enfrente, pues oye, que la jueguen, sin problema. Espérate, porque Visi Chachi se ha podido meter en un lío por este árbol que aguanta mucho. Es curioso, ¿no? Que Sion lleva un hacha, pero no puede hacer nada frente a Visi Chachi, ¿no? ¿Cómo te parece? Sí, lleva el hacha, pero este árbol que no es fácil de cortar. Bueno, estamos viendo cómo aguantaba los daños, le aguanta cualquier cosa que le venga encima, además con la ultimate, pues eso, puede darse un paseo si quiere. Así que van a necesitar algo más para bajarle la vida a este Visi Chachi. Que bueno, de pasar de jugar con Fizz, por ejemplo, como jugó la semana anterior, nos sorprende ahora con un Magogai, un jugador con muchos registros, cuanto menos. Y espérate, Ander, porque sale el dragón. Podría ser, como dice Barbecue, el guaperas del LVP, el tercero. Bueno, el tercero ya es el segundo más importante, según él, así que ojito, Ander. No tiene problema, ojo que ha llegado la pillada con el avance retorcido, Nogdak, que está muy perjudicado, pero están niveando. Esto puede ser muy peligroso también, muchísimo daño por parte del Magogai, que acaba arrebatando a Nogdak, que si Opea está haciendo lo que quiere por detrás, otra kill más para Bardax, dos por cero para Yurikos of Love, que le están dando una auténtica paliza a Roccat, tienen el dragón up, pero probablemente quieran pushar esta línea del medio. Sí, supongo que querrán tirar esta torreta de la línea del medio. Hemos visto como Hairi Sang no, bueno, nos anda con tonterías, se desflashea, tira una Q y si la falla, pues vuelve para adelante y vuelve a tirar otra Q, a ver si consigue encarcelar a algún enemigo, ha conseguido encarcelar cerca de la torreta a alguien, Vichichachi que llegaba y conseguía tanquear absolutamente todo y se llevaban esa kill de overpaw tanto como la de Nogdak, así que dragón gratis a priori para el equipo de Yurikos of Love, el tercero, van a llevar esa bonificación de velocidad de movimiento. Pues ahí está la velocidad de movimiento para Yurikos of Love, Ander, que seguro que les va a venir muy bien y la verdad es que me daría miedo a jugar. Bueno, espérate, comenta la repetición, Ander. Bueno, aquí estábamos viendo el teleport que llegaba por parte de Vichichachi, luego la ultimate de Kassiopeya, que no es la mejor del mundo, pero oye, no está mal, y Vichichachi tanqueando con la ultimate y le da una auténtica paliza overpaw, hemos visto lo que ha aguantado, ¿no? Entre la lanza de Nidalee, esa marca del cazador, luego le metía Kassiopeya al daño, acaba muriendo y aquí la pasiva, porque bueno, cuando va a estar por detrás es algo ridícula. Y ojo que Nashor, el equipo de Roca, lo está intentando, pero... Sí. Oigo muchísimo el juego, no sé qué está pasando, pero bueno, se están haciendo Nashor, Ander, parece que está cayendo a, bueno, gran velocidad, no, pero habían quitado mitad de vida y se tienen que ir porque llega todo el equipo de Unicorso. Pues el equipo de Roca, que no se la ha querido jugar, ¿no? Cualquier otro equipo, por ejemplo, Unicorso's Love, quizás hubiera intentado terminar ese Nashor, pero bueno, han preferido no tirar la partida porque ya la tienen bastante, bastante cuesta arriba, no ponerla aún más difícil y el equipo de Unicorso's Love que dice, bueno, no lo hacéis vosotros, jugamos nosotros. Y ojo porque está allá al lado el equipo de Roca. A ver si pueden bajar un poco el volumen del juego porque Ander me está reventando, ahora mismo escucha a Nashor gritar que no para y es lo que dices, dicen, bueno, no lo hacéis vosotros, lo intentamos vosotros, pero demasiado pronto, minuto 24 quizás. Sí, no se lo han conseguido hacer, finalmente abortan la misión el equipo de los Unicornios, pero vuelven por aquí, están por aquí en la zona de la jungla del equipo de Roca, cogiendo visión, aumentando, bueno, quitando la visión del equipo de Roca en este caso y por ahora, pues la partida que la tienen bastante en la mano, cinco torretas que han tirado por su parte, tres por parte del equipo de Roca y parece que ahora su objetivo es esta segunda torreta de la línea de top. Pues sí, vamos a ver cuál es el siguiente objetivo, parece que esta torreta del top, Ander, puede ser un objetivo bastante viable y de hecho, están los cinco del equipo por esa zona, pero parece que de momento no se ven muy convencidos si vuelven a la shock. Pues les han visto, porque le han visto llegar a Obis y Chachi con esos dos wards que tienen en la entrada del río, veremos si se asoman por aquí. Bardaxe, mira desde donde está pegado con el rango de Kaylin, lo hace absolutamente de su casa. ¡Ojo que entra a Jankos! No. Se lo ha quedado finalmente Kikis, Jankos que tenía ahí una buena intención, a robar una shock. Y más un nivel por detrás. Sí. ¡Wow! Kikis atendió que se puede morir, pero Nakdak, que se tiene que ir hacia atrás, tiene la ultimate disponible, vamos a ver si quiere rematar, pero Haily-San, como siempre, ha acertado, quiere chasear al señor Vander y Nakdak, que no ha podido rematar aquí, que es con la ultimate, o por lo menos intenta. No, ha visto como ha llegado por ahí Haily-San, se ha asustado, ha dicho yo me voy de aquí y ahora lo que puede costar esa jugada es esta torreta de inhibidor más inhibidor. Pues el inhibidor que va a caer, bueno, Unicose of Love dominando esta partida, la verdad es que están haciendo una partida prácticamente perfecta y además es lo que dices, tienen campeones que escalan bastante bien, tanto Maokai como Cassiopeia, incluso diría que la propia Killing, gracias al gran rango que tiene late game, tienen una composición que late a mí personalmente me da incluso más bien que la de Kog'Maw. Sí, a mí también tienen muchísimo más daño, es verdad que tiene Kog'Maw y a Xeroz, y ojo que le han pillado a Bixin Chachi, pero no ha cagado el árbol. Es prácticamente inmortal, pero amigo, entre 5 ya no puedes bromear, eso sí, Bardax se ha llevado la torreta de Ander que al final es el objetivo importante. Sí, yo creo que worth it para el equipo de los unicornios, moría Bixin Chachi, pero moría por una buena causa, se llevaban esa torreta de inhibidor, queda abierto ese inhibidor en la línea del bot, así que jugada que le sale bien a Unicose of Love que sigue aumentando la diferencia de oro y se pone ya en casi los 12.000 de oro. Prácticamente 12.000 de oro de diferencia, efectivamente, 11.200 exactamente, y ahí estamos viendo a Killing Ander, Bailarín, prácticamente sanguinaria terminada, Filen Zenito, las brevas de Berserker, en fin, Bardax ahora mismo hace lo que quiere y más contra un Xion que encima se ha visto obligado a buildarse mucha resistencia mágica y por lo tanto solo tiene ese sudario relación. es lo único que tiene de armadura, esa armadura de tela que se acaba de comprar, pero es que ni aunque no tuviese, si aunque tuviese más armadura le reventaría a Power of Evil y si tuviese más resistencia mágica le revienta Bardax, así que está en una encrucijada al amigo Overpaw porque le van a caer los palos por todos lados y no va a saber lo que hace. Sí, la verdad es que Xion ahora mismo está en un momento un poco complicado porque realmente le van a partir la cara a todos y están un poco, bueno, ¿qué me puedo buildear? Pocas opciones tiene, espérate, porque este inhibidor está abierto y me da que la van a intentar conseguir con esos minions dropados. Cassiopeia que se ha comprado, bueno, Power of Evil que se ha comprado ese elixir que te da poder de habilidad, así que no se anda con tonterías la lanza que cae encima de Jankos y el daño que ofrece ahora mismo esta Cassiopeia, pues yo me gustaría verla uno contra uno contra cualquier otro equipo porque tiene pinta de que no le duraría absolutamente nada. Pues no, la verdad es que tiene pinta de que destroza a cualquiera, espérate, este inhibidor ya ha perdido mitad de vida, pero bueno, tienen a ese Xerathander que más o menos se puede jarrasear desde lejos, limpiar las oleadas, aunque en este caso no le puede servir de mucho, pero bueno, no estamos viendo ni mucho menos la mejor partida de Nagtag hoy. No, no, no es su mejor partida ni mucho menos, es verdad que tiene esa facilidad para limpiar las oleadas con Xerath, que es lo que les está salvando un poco, de hecho si no ya yo creo que estarían con los minions encima de esas torretas de Nexo, pero estábamos viendo como tanto el minion catapulta como Kaelin podían pegar desde lejos sin sufrir el acoso de Xerath, así que el inhibidor que termina cayendo y Vichichachi. Vichichachi a lo suyo, boom, 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 pica pala, pica pala Vichichachi que vienen a por el tercer inhibidor de la partida, madre mía que asiopea, Ander, es que da miedo, o sea, solamente ver cómo matan los minions ya te da miedo, espérate, que vienen a por esta tercera torreta, además, la bonificación de daño a estructuras, que eso pues bueno, tiene dentro, como es obvio, esas torretas y esos inhibidores, así que los tiran con gran facilidad, el buffo de Nashor que se ha acabado, así que ya quizás no tienen tanta facilidad, pero el equipo de Roccat es que no puede hacer absolutamente nada, ahora Vichichachi en el bot puseando la línea para intentar que el equipo de Roccat tenga que dispersarse. Sí, Vichichachi ahora mismo, Ander, en el mapa suyo, hace lo que quiere, espérate, porque ha recibido la cárcel, madre mía, la danza también, Gullet, y que vuelva a recibir una paliza, este Kogmau que no está funcionando para nada y al tercer inhibidor, Ander, que tarde o temprano va a caer. Kogmau que cada vez que avanza la partida parece peor elección todavía de lo que parecía al principio, porque se está comiendo absolutamente todo y a ver si Vichichachi con el avance retorcido, ha explotado directamente Gullet, esto va a ser el GG para el equipo de Unicor Solop, Hylissan, que una vez más acierta otra cárcel, vaya partidita del support Ander, tercer inhibidor, los minions que están llegando por todos los lados y esto va a terminar, va a ser la victoria para el equipo de Unicor Solop, si no lo hacen aquí van a ser el siguiente push y yo creo que lo van a hacer aquí. Sí, no creo que pueda defender el equipo de rocas, la verdad, de pueblo azul, que aun comiéndose todo el daño de Xerath, no le echan hacia atrás, pero parece que finalmente sí, se la lía Jankos con esa Rek'Sai, parece que los ha ahuyentado al dragón y a base y volvemos. No, pero es muy complicado Ander o prácticamente imposible remontar una partida con tres inhibidores. La verdad que pocas veces lo hemos visto y más cuando encima van a tener ahora una ventaja de cuatro dragones a cero. Y además cuando el equipo lo tienes así, en frente tienes a una Cassiopeia que va 4-0-3 y a una Kaylen que va 4-0-2 mientras que en tu equipo va P.Carrie que en este caso es Xerath va 1-3 y tú a de Carrie Gullite con ese Kogmao 0-4 y la diferencia de oro que justo me la acaban de quitar pero supongo que sería escándalos a favor de de tanto Bardax como de Power of Feeble en referencia a los jugadores de Rocket. Corríjeme si me equivoco, Ander, pero creo que Unicos of Love vencía a Fnatic la semana pasada. Por lo tanto, una victoria ahora también frente a Roca les colocaría como un equipo muy a tener en cuenta. Sí, es verdad que dieron la sorpresa la semana pasada ganando a Fnatic y hoy pues ganando a Roca. Dos equipos que desde el principio, bueno, Fnatic es verdad que ahora después de verles jugar sí que dices vale, estos van a estar arriba pero al principio apuntaban un poco menos pero sí, dos equipos que están destinados a estar ahí arriba y dos equipos a los que Unicos of Love les ha ganado y hoy les está ganando. Pues sí, tiene toda la pinta de que a Roca también les va a vencer. Recordamos tres inhibidores tirados para el equipo de Unicos of Love que además parece que directamente van a venir a por la partida. Bueno, Ander, mira a Maokai que creo que se ha tomado el elixir este que te hace más grande, el elixir de hierro. Y ahora sí que da auténtico pánico. Vamos a ver cómo se defienden de este asedio el inhibidor que va a volver a caer. Kylink además se mantiene muy lejos pegando y tiene mucha facilidad para tirar esto. No lo apuento, cara. Apenas no está recibiendo nada de daño mientras que Burlante tiene a Visi Chachi que aguanta todo lo que viene. Por detrás tiene a Kiki pegando y no va a hacer nada. Esto se va a acabar aquí. Va a ser la victoria para el equipo de Unicos of Love. Intenta limpiar Nagtag pero de poco sirve. Va a ser... Bueno, espérate que quieren bajar. Gullite ha explotado directamente Gullite. Cuatro victorias y tres derrotas para Unicos of Love y Rocket Under se queda con un 3-4. Pues sí, se llevan esta partida en la que estaban empatados. 3-3 venían los dos y Unicos of Love que se pone 4-3 adelanta en la clasificación al equipo de Rocket con una partida muy seria la que no ha dejado de hacer absolutamente nada al equipo de Rocket. Así que gran victoria que además sumándose a la victoria de la semana pasada contra Fnatic va a dejar los ánimos de Unicos of Love muy por las nubes. Ojito a estos chicos. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo nosotros dos con vosotros dos. Under e Ibai. Una partida bueno, ¿cómo lo habéis visto? Con los ojos, Barbe. Muchas gracias. Despedido. Ibai, ¿cómo lo has visto? Con los ojos, Barbe. Yo creo que Ibai no está... No pasa nada. Ha tenido que ir al baño después de la partida. Pues Under, cuéntame algo interesante. Pues bueno, hemos visto como desde el principio comentabais ese pick de Kogmao que igual estaba un poco fuera de lugar y al final hemos visto como se ha llevado una paliza en línea y luego a las kifes pues no ha podido hacer absolutamente nada que además de ese pequeño fracaso en el medio hemos visto como... O sea, en el bot. Hemos visto como la línea en el medio Casiopeya con ese... ese power of the field con Casiopeya ha sacado mucha ventaja de este Nukdak que vimos como está ahí destrozado apoyándose la cabeza en la mesa. Pobre Nukdak. Sí, la verdad es que se veía muy afectado no han tenido la mejor de las partidas Roccat y eso que bueno es lo que decías un entrenador, ¿no? Somos uno de los equipos que consiguen remontar más partidas y tal pero se les ha visto muy fuerte sin embargo hemos visto los Unicorson Love que han demostrado mucha contundencia en la partida y bueno, imagino Ibai que te habrá gustado mucho ver a un Maokai con tanta presencia. Sí, la verdad es que Visi Chachi yo soy fan absoluto. Es un top laner que me gusta mucho que encima de vez en cuando saca picks algo raros como ese Fizade y bueno, la verdad es que Unicorson Love es muy superior a Roccat. Y bueno, por otra parte Gulite yo creo que nos ha sorprendido todo el mundo con un pick como ese era Cogmao y me parece a mí que no ha sido muy efectivo, ¿verdad Alde? Hola Alde. Joder. Que no me invites flipao. La envidia que mala es. Bueno Alde, cuéntanos qué ha pasado en esta partida. Bueno, yo creo que han sido la fase de picks y vans ha sido totalmente determinante porque han perdido todas las líneas y a raíz de las líneas directamente Unicorson Love ha arrasado. O sea, al minuto 8 arriba perdía 20 de farm, en medio otros 10, en la bolding otros 10 y es que no le ha dado tiempo a Roccat a reaccionar, a buscar ese late game que tanto buscaba con el Seraciel con Mau porque Unicorson Love directamente les ha barrido toda la partida. Unicorson Love